En este tu canal soy Nathalie y hago videos de maquillaje, belleza y cajas de suscripción. El turno de hoy es para la caja de Allure de este mes de septiembre. Conecta conmigo en mis otras redes sociales si estas temáticas son de tu interés. Suscríbete a este canal, me ayudaría full a seguir creciendo y por supuesto seguir trayendo el contenido que nos encanta a todas, que es todo lo relacionado con belleza y maquillaje. No siendo más, vamos a ver esta caja. Vamos a hablar un poquito acerca de esta caja y parte de detallitos súper importantes, sobre todo para las chicas interesadas en registrarse con esta cajita de suscripción mensual o tal vez las personas que están suscritas pero aún no saben de esta noticia. Les comento, la cuestión es que a partir de este siguiente mes de octubre, a partir de octubre primero, el valor de esta caja va a aumentar. Ya no va a valer 15 dólares, sino va a valer 23 dólares mensuales fuera de impuestos y lo demás. Entonces, esta nueva caja de mayor costo va a traer en vez de 5 productos, va a traer 6, uno más. Y promete traer por lo menos 3 productos tamaño grande o tamaño normal, no van a ser muestras y el resto sí van a ser muestras como siempre nos han acostumbrado. Coméntenme si ustedes están emocionadas o cuál es su opinión acerca de este nuevo cambio de la caja de Allure, esta suscripción mensual de muestrecitas más que todo. En lo personal, yo voy a esperar este mes de octubre a ver qué tal viene la caja. Y de hecho, no tengo que esperar mucho para saber cuáles son los productos que me van a venir. Aquí se los voy a poner y ya vamos a saber cuáles van a ser tamaño grande y cuáles van a ser tamaño pequeño. Solo voy a dejar que me llegue, realmente. Quiero ver que me llegue, usar los productos, ver la calidad, ver la variación de productos. Y pues bueno, ahí empezaré a tomar la decisión si continúo con Allure o no. Bien, chicas, entonces vamos a iniciar con la primera muestra de esta caja y es de la marca La Roche-Posay. Vino en esta cajita y esto es un protector solar para el rostro de 50. Dice que es mineral, es bastante fluido y da un acabado mate sin dejarte blancos o ese aspecto blanquecino en la piel. Dice que es 100% mineral, tiene antioxidantes y tiene protección contra los rayos UVA y UVB. Diríamos en Colombia, UVB dirían en España. Bien, entonces esta es la muestrecita. O sea, imagínate tú esto. O sea, esto es como para de pronto un viaje y yo no estoy viajando en lo absoluto. Meterlo ahí, un viaje de uno, dos, tres días y bueno, ya se acabó. Ah, personalmente no tengo ninguna opinión acerca de este bloqueador porque el que yo siempre uso es el de neutrógena. Entonces, pues no les puedo decir que si es bueno o malo o qué. El siguiente producto es de tamaño completo y me fascina haber recibido esta pestañina de la marca Wonder Beauty. Ya yo tengo una y es la de High Mile Club y preciosísima. Lo único es que es para alargar. Me alegra muchísimo de que me haya llegado la voluminizante y también va a curl o va a rizar automáticamente las pestañas. Vamos a mostrar ese wand y es perfectamente eso. Cada vez que ustedes vean un wand o un aplicador como este, ustedes van a saber que esto es para dar volumen y no para alargar. Puede tener esa función también, pero más que todo es para dar volumen, ¿si me entiendes? Entonces, me gusta también el hecho de que trae esta curvita. Espero que se pueda notar en el video. Y pues bueno, estoy súper ansiosa por empezar a utilizarla. Creo que ya le voy a dar retiro a esta de Tarte y voy a empezar con esta. Siguiente producto en esta caja es esta brocha de la marca NYX. Y quiero que me dejes en un comentario para qué tú crees que es esta brocha tan preciosa. A ver si tiene por acá el número 5. Esta es la 05. Esta brocha es para esculpir tu rostro cuando estás haciendo el contorno, para hacer contornos. Los bristles o las cerditas de estas son súper suaves y son sintéticas. Estaba viendo que el valor de esta brocha es de 14 dólares. Es decir, que prácticamente solo la brocha paga la caja. Estoy súper ansiosa de utilizarla porque me parece un excelente producto. Ahora, si no doy con el contorno, obviamente le voy a dar otro uso, pero está deliciosa. Se siente muy suavecita y a pesar de eso, las cerdas son suficientemente duritas para mantener la forma cuando estés haciendo tu contorno. Realmente esta brocha, ganadora de esta caja. Siguiente producto es de la marca Cleo Noir. No conozco esta marca. Déjame en un comentario saber si tienes algún review de sus productos. Este producto se llama Twist Up Eyeliner. Es un delineador y dice que lo gires hacia arriba. Twist Up. Ok. Creo que esto sería una mini talla. Y aquí podemos ver un sneak peek del color. Vamos a ver qué cantidad trae. Todo eso está muy correcto en cuanto a la cantidad. Me parece genial. Y vamos a hacer un swatch. Ya tengo maquillaje. Uy, esto está como un poquito duro. No sé si seco. Pero más o menos es como la vibra que me da. De todas formas, este sería el swatch. Yo quiero que ustedes se den cuenta la textura de él que es bastante seca para mi gusto. No es opaca. Es muy transparente el tono a pesar de ser un color oscurísimo. Este morado. Pero bueno, vamos a poner capa sobre capa a ver qué logramos. A ver, ya esto así de entrada, por lo menos haciendo este swatch, no me gusta. Habrá que probarlo en el párpado a ver qué tal nos va con eso. Acá tengo un producto de Elemis y me encanta muchísimo la cantidad. Aquí les corrijo si esto es una muestra o es el tamaño completo. De todas formas, son 20 gramos o 0.7 onzas fluidas. Este se llama Deep Cleansing Balm. Y es un derretidor en bálsamo de maquillaje. Vamos a ver cómo luce. Básicamente así. Yo tengo uno de Pharmacy también y me parece muy correcto. Ay, tiene un olor precioso. Es un olor herbal. Y me encanta. Bueno, habrá que probarlo a ver qué tal es. Este, esta tapita es de plástico. O sea, se siente un poquito como baratita la cuestión. Y esto también es de plástico. Pensé que eran ambos. Bueno, no ambos, pero por lo menos este contenedor sí de vidrio y esto de metal, no de plástico. Pero, como yo siempre digo, no importa el empaque. Lo que importa es que funcione y el contenido. Entonces, chévere esto. El nombre es Elemis Pro Collagen Cleansing Balm. Genial. El sexto producto de esta caja es una mascarilla de la marca Glam Up. Solo me enviaron una y vamos a ver qué promete hacer. A ver si la utilizo esta noche. Bueno, lo primero que vi por alguna razón es que vas a dejarla de 20 a 30 minutos antes de removerla. Debe estar tu piel obviamente limpia. Y dice que te va a dar muchísima hidratación. Tiene aloe de vera o los extractos del aloe de vera para las pieles secas. Entonces, eso está muy bien. Sobre todo ahorita que vamos a entrar. Bueno, vamos entrándonos. Ya entramos. Ya estamos en otoño. A mí se me reseca mucho la piel a pesar de que es grasosa en esta época fría. Entonces, te va a dar una hidratación súper intensa. Asumo por lo que dice aquí que no te vas a retirar el producto. No necesitas lavarte la cara. Entonces, dice aquí que trae. Extra Serum. El líquido, ¿verdad? Que viene ahí dentro. De pronto para que te lo apliques en el cuello, en el pecho. O el excedente también te reapliques. Pues en la piel puede ser. Esto lo voy a estar utilizando hoy. A ver qué tal me va. El último producto de esta caja es de la marca Waterless. Y esto es un Dry Conditioner. Esto es un acondicionador seco. Es decir, la unión entre un shampoo seco y un acondicionador en una botella. Dice que esto le va a servir mejor a las chicas que tienen cabello fino o medio. El mío es una hebra bastante gruesa. Sin embargo, yo lo he estado utilizando y me ha parecido muy correcto. Tiene un olor delicioso. No deja ese aspecto blanco que usualmente los Dry Shampoo tienden a dejar. Me gusta muchísimo eso. Esto básicamente es un acondicionador en spray. Like this. Está muy correcto la verdad. Las instrucciones son bien sencillas. Tienes que batirlo. Luego lo vas a aplicar en todo el cabello. Incluidas las puntas para hidratarlas obviamente. Y luego vas a peinar. Como esto también tiene características de Dry Shampoo o de shampoo seco. Te va a ayudar a extender los días de no lavado en tu cabello. Yo personalmente los Dry Shampoo no me gustan mucho. De pronto para dar volumen o para hacerme onditas o cuestiones así. Pero para la función que cumplen como tal. Que es de extender los días antes de lavarte tu cabello. Esa parte no me convence. Y además de eso que es tan difícil para el color de cabello mío. Quitar ese blanquecino que queda. Entonces no sé. No soy muy amiga de los Dry Shampoo. Pero este sí me gusta porque no deja ese efecto. Y nuevamente sí siento que aporta brillo e hidratación al cabello. Bien chicas. Esos son todos los productos de esta cajita de Allure. Estoy complacida. Sobre todo con este Dry Shampoo Conditioner. También la pestañina. Y este derretidor bálsamo de maquillaje. Están como muy correctos. Oye. ¿Cómo se me iba a olvidar esto? El producto estelar de la caja. Entonces estoy pues como les digo. Muy ok. Me siento chévere con esta cajita. El resto de productos bueno. Normal. Lo mismo de siempre. Las muestritas y no sé qué. A ver. Para este mes de octubre. Vamos a ver si continúo. Si me convencen con esa nueva caja. Un poquito más costosa. Pero vamos a ver si vale la pena. En cuanto a los productos. Aquí también les voy a dejar alguno de los spoilers. Para este mes de octubre. Noviembre. Y no creo que encuentre spoilers para diciembre. Pero los que encuentre aquí se los dejo. Para que ustedes también estén al pendiente. Y en esa expectativa de que es lo nuevo que se va a venir para esta caja. Y si me emociona. Si nos emocionamos. A seguir con esta suscripción. Entonces chicas. No es nada más. Por el momento. Nos vemos en un próximo video.